Sí, estamos dando comienzo a las inscripciones de los cursos de oficio. Entre ellos tenemos, bueno, soldadura inicial, mecánica de motos, introducción a la programación en Java, diseño de páginas web, cuidado y atención de primera infancia, y sonido e iluminación de espectáculos deportivos. ¿Cuándo comienza la inscripción? Comienzan hoy lunes, de 8 a 20, acá en lafábrica.joven. Estamos acá en Brasil, Esquinos Pallata. Y sería del lunes hasta el jueves 19, estamos esperando acá. Bueno, muchos cursos, ¿no? Sí, la verdad que muchos cursos, cursos que fueron elegidos por los jóvenes, jóvenes que se acercaban, que han hecho cursos del semestre pasado. Nos pedían, nos demandaban, por ejemplo, el de termosolar, el de mecánica de motos, bueno, el diseño de páginas web también. ¿Por quién estarán a cargo estos cursos? Estos cursos están a cargo por, bueno, profesores que fueron seleccionados para... Muchos profesores, el de soldadura fue el del semestre pasado, gente, la verdad, de una buena academia, vienen preparados. Y la idea es que empiecen a cambiar un poco la idea de los cursos, que se empiecen a usar proyectores, películas, mucha práctica, si bien la parte teórica siempre en la base, pero bueno. ¿Para qué edades? Las edades son a partir de 16 años, sin techo de edad. Los que sean menores de 18 tienen que venir al momento de inscripción con la autorización de los padres. ¿Cuánta duración tienen estos cursos? Tienen duración de aproximadamente entre dos a tres meses, dependiendo de cada curso. ¿Son gratuitos, no? Son cursos gratuitos, libres también. La idea es que, bueno, todos los cursos acá, talleres que se desarrollan en la fábrica, son gratuitos, no se llega a ganar ni una cuota ni nada. ¿Y en qué carga horaria tienen? Tienen una carga horaria de seis horas semanales, son dos veces a la semana, de tres horas, y 60 horas semanales es el total. Bueno, va creciendo, ¿no? ¿La gente ya se va acercando más? Se va acercando la gente, la verdad es que estamos haciendo ya, hay una gran demanda, por lo que va de la hora, llevamos más de 100 inscriptos en todo, en total de los cursos, y bueno, esperamos que se sigan sumando. Recordemos dónde está ubicado. Estamos ubicados en Brasil, Esquinos Payata, del Hospital Municipal, dos cuadras para abajo. ¿En qué horario funciona? Funciona de 8 a 20 horas, de lunes a viernes.